Yo, por ejemplo, recomiendo ahora, en vez de hacer campañas para Instagram o Facebook por reproducciones de vídeo, que lo hagas por interacción. Las reproducciones van a estar, suman, pero Facebook lo que hace es buscar en Instagram o en Facebook a personas que están más acostumbradas a interactuar. Entonces, son campañas que suelen salir bien si el contenido es bueno. El público cada vez es más exigente, o sea, el contenido tiene que ser óptimo. Entonces, regla de tres. Dices, a ver, yo puedo gastar 100 euros. Si en España el coste de visualización más o menos está en 0,02, divide 100 euros en 0,02 y te saldrán las miles de visualizaciones que puedes conseguir. Si tú ves en los primeros días que no estás consiguiendo esas visualizaciones, tendrás que parar la campaña y detectar qué es lo que está pasando. La gente está entrando, pero se va en los primeros segundos del vídeo. La gente no entra. O sea, si no entra la gente, ya sabes, es que con el copy no has atrapado, no has llamado la atención. ¿Vale?